Yo nací en Estados Unidos, en Ohio. Llegué a España para ir al archivo de Sin Mancas la primera vez en el verano de 93. Para los estudios históricos es imprescindible pasar por el archivo. En mi caso siempre me ha atraído muchísimo el archivo de Indias. Yo creo que es del archivo donde viene el conocimiento más más sólido, más irrefutable. Ahora bien, eso hay que interpretarlo, hay que contextualizarlo, hay que utilizar, emplear una mirada crítica, por supuesto. El proyecto europeo es para entender la primera globalización, es decir, el encuentro de gentes, de bienes de cuatro continentes en un pequeño laboratorio que es el Panamá del siglo XVI y XVII. La idea es cruzar datos arqueológicos y archivísticos para, bueno, matizar, enriquecer nuestro conocimiento de la sociedad colonial. Es emocionante plantear algo que no esté hecho. Cualquier investigación honesta no se sabe cómo vaya a salir hasta que ya se esté llevando a cabo. Entonces eso es emocionante, el hecho de hacerlo, de luchar por hacer lo posible todos los días.